Cosa bella, cosa hermosa, cosa bien hecha Queremos saber cuál es el área de la región sombreada y allí nos están dando toda esa información que necesitamos Pausa tu vídeo, analiza, interpreta Vamos a poner pose filosófica Listo, empecemos Como siempre voy a tratar de hacer un dibujo aquí referencial Pero lo importante es que el área sombreada tú puedes picarla, cortarla y llevarla a un plan de acción inicial antes de sacar toda la cuenta Entonces, atención, voy a enfocar solamente en la parte de arriba de la mitad de ese círculo completo donde esto es A y esto es D En la parte de arriba, si esto es A y esto es D Mira que aquí en el medio estaría el punto C Si ese es el punto C, aquí en el medio nuevamente estaría el punto B y acá tendríamos el punto A ¿Qué está sucediendo? De aquí a aquí tenemos media circunferencia, ¿cierto? Después, de aquí a aquí tenemos otra media circunferencia y una de las áreas que nos están pidiendo sombreada tú podrías decir que una partecita sería esta de acá ¿De acuerdo? Es como si tú cortaras ignorando el de abajo, te puedes concentrar aquí con esto Ahora bien, si este es el punto D sabiendo que esto es el punto D y de aquí hasta aquí tenemos media circunferencia Aquí tenía que llegar esto hasta acá Media circunferencia, suponiendo que esa es la que nos están dando en el dibujo ¿De acuerdo? Si eso es así, mira que el radio Atención, que el círculo de la figura que es el externo, que es el círculo que es el único que hay de toda la figura tiene radio 2 es decir, que la distancia desde aquí hasta aquí son dos unidades y el centro C es decir, que de aquí a aquí también hay dos unidades de ahí concluimos que C es el centro y la región sombreada está formada por dos semicircunferencias B es el punto medio es decir, que si todo esto es 2 la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 1 ¿Sí o no? Porque si completo es 2, esa distancia es 1 Entonces ahí dices, ok Después, lo que sería B es el punto medio del radio AC y AB Entonces ahí ya estableces, ok Si ese es el punto medio, ya es por concluir que bueno, las distancias son esas que te acabo de mencionar Y por último, te piden el área de la región sombreada Mira lo que vamos a planear Atención Si tú tuvieras el área Vamos a llamar a esta área 1 El área 1 sería la mitad del área de un círculo porque el área 1 es media circunferencia ¿Sí? El área 1 sería la mitad del área de un círculo cuyo radio es igual a 1 ¿De acuerdo? Ok Entonces ahí podemos colocar que si el área 1 es la mitad de un círculo cuyo radio es igual a 1 le vamos a sacar la cuenta ahorita ¿Qué hacemos después? Si tú a esa mitad de la circunferencia le quitas este pedazo te va a quedar ese garfio ese gancho que hay allí ¿O no? Entonces, de aquí vamos a calcular a esta la vamos a llamar área 2 Vamos a ponerla en azul Esta sería área 2 Esa área 2 es la mitad de otra circunferencia ¿Cuánto mide su radio? Si todo esto es 1 porque completo mide 2 y aquí hay 1 aquí hay 1 unidad también El radio de esa de lo que es el área 2 que es desde el centro a cualquier punto independientemente de donde se encuentre si esto es el punto A eso mide 1 medio ¿De acuerdo? Desde aquí hasta acá eso mide 1 medio Entonces, podríamos decir que el área sombreada en rojo Atención que esta área sombreada 1 Vamos a poner así área sombreada 1 que es este espacio área sombreada 1 es equivale a agarrar y calcular el área 1 y restarle el área 2 Si al área 1 que es media circunferencia le quitas el área 2 te queda ese gancho ¿Me sigue la idea? Ese plan de acción lo vamos a repetir con la parte de abajo Ok Dices Dices ahora para la parte de abajo tú tienes vamos a tratar de hacer el dibujo tú tienes de aquí si este es el punto B de aquí viene una curva hasta acá hasta el punto D también y de aquí desde el punto C viene otra media circunferencia que va desde aquí hasta aquí Entonces ahí dices Ok a partir de allí podemos replicar la estrategia Mira que a esta grande a esta grandota la vamos a llamar área 3 y a esta de aquí la vamos a llamar área 4 Si al área 3 le restamos el área 4 ¿Qué nos queda? El área sombreada que nos hace falta Este pedazo que está aquí Entonces si al área 3 le restamos porque el área 3 es toda esta grande le restamos el área 4 nos queda el área sombreada 2 que es este espacio que está aquí área sombreada 2 y el área total de la figura que es toda esa curva el área total va a ser el área sombreada 1 más el área sombreada 2 ¿Por qué? Porque es este pedazo más este pedazo ¿Me siguen la idea? Mi gente plan de acción Entonces a partir de allí tú dices Ok vamos a empezar a calcular vamos a empezar a sacar cuenta ¿Quién era el área 1? Atención el área 1 es pi por el radio al cuadrado del área 1 ¿Quién es el área 1? Este pedazo ¿Cuánto mide su radio esta distancia? ¿Cuánto habíamos dicho que medía desde b hasta c? 1 Si eso es una unidad 1 al cuadrado 1 al cuadrado es 1 mi gente y si eso es 1 por pi el área 1 equivale a pi Listo Ya tenemos el área 1 ¿Quién es el área 2? El área 2 es pi por el radio al cuadrado ¿Cuál es el radio del área 2? Dijimos que el radio del área 2 Atención que si este es el área 2 esta distancia es 1 su radio de hecho está aquí escrito que es un medio Si colocamos aquí un medio un medio y lo elevas al cuadrado ¿Qué queda? Un cuarto Un medio al cuadrado es un cuarto y cuando multiplicas un cuarto por pi quedaría igual a ¿Quién? A pi cuartos Y aquí tienes el área 2 Listo Para el caso del área 3 la clave es el radio ¿Ok? Sigue siendo media circunferencia pi por el radio al cuadrado ¿Cuál sería el radio? Atención El radio si tú tienes que toda esta distancia mira que si ya esto es 1 y esto es 2 todo esto mide 3 La mitad de 3 sería el radio del área 3 ¿De acuerdo? Entonces la mitad de 3 es 1,5 lo puedes pensar como literal la mitad de 3 Recuerda que esta distancia es 1 si todo esto es 2 la suma de esas dos cantidades es 3 la mitad daría 1,5 que sería como el radio desde aquí hasta aquí por lo tanto de aquí a aquí sería 3 medios que la mitad de 3 es 1,5 si elevas eso al cuadrado 9 cuartos 3 al cuadrado y 2 al cuadrado daría 9 cuartos si 9 cuartos lo multiplicas por pi vamos a escribir mejor el área 3 entonces como 9 cuartos de pi ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí el área 3 esta era la más complicadita de todas vamos con el área 4 el área 4 quedaría pi por su radio al cuadrado básicamente el área 4 si esta distancia ya que aquí es 2 la mitad sería 1 al final si eso es 1 1 al cuadrado es 1 por pi daría pi entonces tú yo sé que estuviste desde el principio diciéndome ahí gritándome pero es que no es el círculo completo estás haciendo puro pi por radio al cuadrado lo sé lo sé todas estas cantidades todas estas cantidades que están aquí hay que dividirlas a la mitad porque estamos trabajando con pura mitad de circunferencias entonces el área 1 si lo divides a la mitad quedaría pi medios el área 2 si la divides a la mitad pi cuartos entre 2 daría pi octavos es dividir esto a la mitad pi octavos ya tenemos área 1 área 2 esta si la divides a la mitad sería 9 octavos de pi y esta si la divides a la mitad daría pi medios también esos son los valores que vamos a utilizar allá ¿De acuerdo? aquí era para interpretar cuáles son las áreas de cada uno y luego ya con el plan de acción hacemos estas operaciones pi medios menos pi octavos colocamos acá 9 octavos de pi y pi medios lo colocamos acá ¿De acuerdo? entonces pi medios en área 1 pi medios le vamos a restar pi octavos para que el denominador sea igual este lo tendrías que multiplicar por 4 si multiplicar esto por 4 daría 8 arriba también multiplicamos por 4 es más como trabajarlo así que esto es lo mismo que pi medios y tenemos igual denominador serían 4 menos 1 3 pi octavos ese sería el área sombreada 1 este pedacito si fuese el ejercicio solo este pedacito serían 3 pi octavos con esas dimensiones el área 3 es 9 octavos de pi tendríamos aquí 9 octavos de pi que se le está restando pi medios como esto se le está restando pi medios para que el denominador sea igual multiplica este por 4 si multiplicas ese por 4 da 8 arriba también por 4 mismo denominador 8 9 menos 4 sería 5 5 pi octavos conclusión el área sombreada total sería la suma de esas dos cantidades sustituyes sería sumar 3 pi octavos más 5 pi octavos 3 más 5 8 entre 8 1 quedaría que es igual a pi entonces el área sombreada que tenemos acá equivale solamente a pi unidades pilas pilas que si no dividías nada de esto a la mitad iba a quedarte 2 pi y al final es media circunferencia con la que siempre estás trabajando ¿de acuerdo? entonces plan de acción la clave es que nunca pierdas ese foco tener claro que es lo que estás calculando cuando llegues a esas operaciones por eso lo dejé al final para dividir entre 2 porque es un error típico que la gente se le olvida dividir a la mitad pero cuidado que el área sombreada tiene esa connotación ¿de acuerdo? nos vemos en un siguiente ejercicio chao que es lo que se le ocurre que es lo que se le ocurre que es lo que se le ocurre